bienvenidos todos al canal del nota siéntate acoplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un especial de este duelo de cebam y de ramontino adelante antes de nada tengo que mencionar y sé que les hará ilusión aparecer aquí en el vídeo a dos de mis atletas a david molano que ha ganado el regional de aquí de extremadura y va para el campeonato de españa y a yolanda adama que ha quedado tercera en el campeonato del mundo de bikini fitness master y también tengo que comunicaros una cosa muy importante hay un youtuber que se llama gorrino y bueno hace vídeos y tal sobre el mundo del culturismo y nos ha dado rédito a sergio dufort y a mí en los análisis y en las opiniones que tenemos sobre el mister olimpia hay en cambio otra tendencia de youtubers que lo que hacen es opiniones y análisis de otras personas y hacer los suyos cosa que me parece muy mal entonces me ha parecido un detalle de puta madre que gorrino haga eso así que chapo por ti tío y muchas gracias por la mención i y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ceban. 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 Esesses. Esto. Ceban. 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 bien tengo que señalar que son dos cosas lo primero el hombro de cebán no lo veo con tanto corte lo veo pues eso más más prominente si nos fijamos aquí en el de ramondino si veo más corte ahí veo más separación y otro detalle este corte en el femoral es por una lesión que tuvo él que se rompió el femoral y ya esto aquí no le queda tan bien y ramondino no tiene tan profundo pero cuidado que ya se le está empezando a notar dentro del grácil el abductor el bicef moral y lo tiene diferente pero el gemelo ramondino lo tiene superior a tebán tiene más separación incluso y es más grande el glúteo ha querido presentar un tanga un poquito más cerrado cosa que para mí creo que es un error pero amo ha querido mostrar el glúteo porque lo tenía bastante bien condicionado y luego lo que es la espalda baja esta zona de ramondino también mucho mejor los dos presentan estriaciones en lo que es el tríceps parece brutal y este antebrazo le está pasando algo lo veo como os digo bastante más fino que otras veces y el bíceps bueno por detrás los brazos no le quedan tan mal a lo que son se van pero esto ya es una declaración de intenciones en todas reglas parece que lo que está haciendo ramondino no es ni normal vamos a la locura de pose mirad mirad qué bestia aquí ostra el abdomen de ramondino vaya pedazos de abdomen uno de los mejores sin lugar a duda de clase o sea que zona media tiene el hijo de su madre impresionante esto ya sabíamos que tenía buena zona media pero estáis viendo esto me parece brutal que tenga un ipad además y bien marcado se acojonan aquí si os digo que cuidado con ramondino que no se lo va a poner nada fácil hace van en abdominales y piernas yo le veo bastante vamos a decir superior hace van eso que se van tienen un mejor post in sabe enseñarse mejor sobre todo las piernas se les ha un poco más de partido ya que se van esta pierna la coloca bastante mejor de aquí por ejemplo todavía no ha terminado la pose pero el abdomen de serán es muy inferior al de ramondino muy inferior y luego los dorsales se van si le gana por poco y sobre todo por por sí porque ramondino si modificara un poquito este post in creedme que saca incluso más dorsal sin tener tanto que se van os lo puedo asegurar mirad el vacuum yo este vacuum de cebam no lo no lo veo tan duro no lo veo también estas hendiduras de aquí yo se las veo más fina que otras veces y fijaros los de ramondino lo del abdomen de ramondino es brutal incluso en la piel esta zona de aquí con el cerrado anterior las inserciones del pectoral tiene un tono de piel diferente para mí más condicionado todavía que se van los cortes de las piernas de cebam son brutales pero ramondino tiene también muy buenas piernas que las tiene no tan culturistas las piernas de cebam yo la veo piernas culturistas no se la veo piernas clases así os lo digo porque porque siempre me queda la parte estética y a mí la parte estética de las piernas de cebam no me parecen muy estéticas tamaño tiene cortes tienes condición tienes estiraciones pero es que también tienes roturas y también no es una forma muy clásica que digamos en cambio ramondino sin para mí no tiene una forma más balanceada de piernas como más armónica eso es mi percepción que no tenéis que estar de acuerdo señores yo os digo quiero que os fijéis en una cosa aquí en la mejor pose clásica en cebam yo no le estoy viendo esta parte tan 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 condicionada no le veo como como en otros mistero limpia el brazo se lo veo grande un brazo grande a pesar de que sea feo pero joder no le veo con esta piel que tiene ramondino no le veo con esto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es el análisis de Cebam y de Ramondino. Pero también quiero dejaros una sorpresa y es la comparación en 4K de Ramondino y de Cebam para que vosotros mismos juguéis con las puntuaciones y analicéis esta lucha que para mí ha sido la hostia. Así que bueno, aquí la tenéis para vuestro disfrute personal y nos vemos en el siguiente video. Saludo. Gracias. 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 Gracias.